Bueno amigos, aquí continuamos con un video más, el día de hoy aquí andamos en el Rosario Este, pues fíjense que ustedes sabrán, por aquí este lugar ya lo conocen, ¿verdad? Andamos casi enfrente de la casa de Michelle y Arturo Venimos a hacer unas cuantas entregas, ¿verdad? Este, de parte de una suscriptora que se comunicó con Daniela Se llama Doña Antonieta, es la misma que envió la caja Entonces, como ustedes se dieron cuenta ese día, que abrimos la caja, pues hubo mucha ropa pequeña Y ella dijo que se la entregábamos a quien nosotros creíamos que lo necesitara, ¿verdad? Entonces, una de ellas es Michelle y Arturo, ¿verdad? Y otra niña que vive a la paz, que es prima de Michelle Entonces, ahorita por eso nos venimos para acá con todas esas bolsas para hacer el entrega Bueno, aquí tenemos a Mercy también Sí, vamos a ir a hacer un entrega entregarles A la Carmen y a la Pulguita Hola Y llevamos ropa para ellos Bueno, ahí vienen las chicas con las bolsas de lo que es la ropa Voy a subir igual que Alfonso, ¿yo? Va La verdad que cansa Está bien, bien, bien paradita las agraditas, ¿verdad? Bueno Y nos encontramos a Michelle haciendo, esperando papas para hacer papas fritas Con Arturito Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola Hola Arturito Hola ¿Cómo están? Bien Bien ¿Y qué estaban haciendo? O sea, ¿para qué querían las papas? Para hacer las bolsas Ah, de verdad ¿Para ustedes o la van a ir a venderlas? No, para las herras Ah, ahí está el sartén Ahí está el sartén Y este es el fueguito que hoy ya prepararon, ¿verdad? O sea, ya hicieron para hacer las papitas Bueno Bueno Dani ¿Me trae algo? ¿Qué querés? Bueno, Michelle Esto viene de parte de Doña Antonieta, mira ¿Recibiste una? ¿Para que ella lo recibe? Bueno Oh, nerviosa Carmen Es una blusita lo que se la ponga así Mira Es una palita también, mira Agárrala Y aquí hay un sotelcito, ¿verdad? Para cuando haya frío Y aquí también hay otra blusa Mira, mira Qué bonita ¿De ahí la vaquita o lo detengo? Aquí, ahí ¿Ponerlas ahí en la vaquita, ver? Sí, ¿verdad? ¿Dónde colocar? Tiene más cositas para Michelle Una blusita, muy bonita Mira Aquí tenemos también lo que es un vestidito Mira Cabal para ella Sí Una filigrafía Y pues acá tenemos lo que es un Esto es como una chaqueta, ¿verdad? Es una chumba La puede usar cuando esté lloviendo, ¿verdad? Hasta su bolsita, sí, ahí está ahí, bonita Está muy bonita Como ahorita está lloviendo acá en el Rosario, mira Cuando salgas a comprar Si ya está lloviendo ¿Quién más? No te vas a dejar ¿Quién más? Para Michelle, ¿alguien más que tenga ahí? Ahí, mira, ahí hay uno de... Esto es de... Mi paciencia se va a terminar y va a terminar rompiéndola, Dani Bueno, mira, Arturo Este sotacito es para ti Para cuando estén que amanezcan los días lluviosos Te puedas poner Y aquí hace frío también Ajá Sí, porque ellos están... Por la montaña Ajá Por la montaña Mira, aquí hay un pantaloncito que tal vez te quede Si no, lo guardas y cuando te quede se lo pones Cuando ya crezcas más Porque ahora uno como crece Mira, aquí hay otra playerita Crecemos luego, ¿verdad? Crecemos luego ahora Aquí hay otra Ahí era Otra playerita Esta también otra playerita Me la pide más bonita Está bien, pero bien, bonita Y esta es una camisita manga larga No, la que cargan, ¿no? Ajá Manga larga Bueno, y tenés una casi igual a esa, ¿verdad, Dani? Ah, sí ¿A que sí? Ajá, solo que la mía es rosadita Mira, aquí vienen cuatro boxers Para que te los puedas poner Por si no tenías Si tenías, pues ahora vamos a tener más Y aquí vienen un par de zapatos, ¿verdad? Un par de chapulines De converse Y un tupanz ¿Verdad? Este está bien bonito Y aquí viene Un pantalón Este pantalón Que está bien precioso también, ¿verdad? Sí Está bien bonito ¿Verdad? Y viene más Más pantalones Es un pantalón Un pantalón Ahí te lo puedes poner cuando quieras Y viene aquí una playerita también, ¿verdad? Qué bonito Mira qué bonita Y mira, esta camiseta está bien bonito Así como En la noche hace frío Pero así como Ahorita hace un gran calor Y una calzoneta, mira Puedes usarlo con... Estilo militar Ajá Mira ¿Te gusta? Hasta ahorita le vi que me dio de salida una sonrisa Ah, él Él es bien chiviana Ajá Y aquí hay otra, ¿verdad? Y eso es para ti De parte de doña Antonieta Unas palabras ahí para doña Antonieta Te da falta, ¿ah? Te da falta Bueno, agradezco la vida, doña Antonieta ¿Cómo te haces con tu ropita, Arturo? Arturito Estoy feliz ¿Te gusta? Sí ¿Vas unas palabras para la suscriptora que te lo mandó a regalar? Muchas gracias Muchas gracias Doña suscriptora Sí Bueno ¿Y qué dice? Michelle Michelle Yo le agradezco mucho a doña Antonieta Y también a mi diosito lindo que me hizo el favor Y también a ella por haberme lo mandado Yo no se lo podré pagar Pero diosito lindo sí se lo podrá pagar Estas son las palabras lindas de Michelle Bueno, entonces continuamos Bueno, esto es de parte de doña Gloria Cruz Pero vamos a sentar aquí Sí, cabal Porque yo soy muy alto Ajá, eso te lo hacía Entonces, mira pues Esto viene de parte de doña Gloria Cruz Y esto es para ustedes dos Entonces Esta semana tuvimos bendición de cajas Sí Y de ropa para personas que de verdad no bendecitan Entonces, ahorita vamos a proceder Bueno, mira Esta camiseta Camiseta Es para vos, mira Arturo Más Arturo, más Arturo Este chaleco Es para Michelle Es para Michelle ¿Te gusta? Te dice una camiseta Este short o pantalonesa es para vos también Mira Arturo Para que cuando haya ocasiones de salir O así dirías así que estás en tu casa Te puedes poner un short Mira, aquí hay otro Mira Que bonito están esos Sí Por acá hay una camisa Para que te pongas con este short Mira Es un juego completo Este ya quedaría Sería como un virin cachaco Para esto Esto es para Michelle Esto también es para Michelle Es un pantalón Vaya Michelle ¿Quiere pantalón o puede hacer short? También Este es para Arturo Esto es para Michelle Está bien lindo Mira Las rositas que tiene Y Como final ¿Alguien cree que es? Arturo otra vez Arturo tiene un diente Bueno Yo ya saqué Doña Gloria Cruz Doña Gloria Cruz ¿No habla? ¿Habla? Sí Me agradezco a ver Yo se lo agradezco mucho A Doña Gloria Cruz Por más ropa que nos trajeron Y quisiera también Agradecérselo así en público Pero Ahora Como no se fue Yo se lo agradezco ahorita Así en la cámara Quisiera hacerlo personalmente Sí, personalmente quisiera Pero ahí ella lo va Sí, entender Bueno Estas son las palabras de Arturito Y también de Michelle Pues muy agradecido A todas las personas Que están apoyando ahí A ellos ¿Verdad? Ahí están las recetas Donde ella Muy buena ¿No la ha comprado? ¿Y eso morado? Es de lo mismo Es de lo mismo Es por el veneno del animal Y ahorita pues Más que todo Tenemos que llevarla ¿El nombre de la nena dijo? ¿Lo habías pasado? Esmeralda Esmeralda ¿Y dónde fue? ¿El telepicoy? ¿Dónde está eso? Muchas personas en el video Estaban diciendo que era mentira Porque nosotros no habíamos enfocado El pie de la nena Ahorita sí que lo miren bien Porque muestren los dos Y que vean la diferencia ¿Con el otro a la par nena? Ella fue picada por una cascabel Mira Aquí se le miran sus huesitos Y pues Entre mil personas Dijeron que ella era la única Que se había salvado ¿Y te duele? Miren Este Ella todavía tiene morada Su pierna Y su canilla Por motivos del veneno ¿Verdad? Y todavía no está Bien bien recuperada Y ahorita el 16 de este Tenemos que ir Y dijeron que le iban a hacer Otros exámenes Y Más que todo Como le digo a ella Nos tenemos Pues le digo yo A ver como Dios Nos va a ayudar Para Poderla llevar Así es Bueno Entonces Fíjense que hoy vienen A repartir unas bendiciones De las chicas Este Para Fernanda Ajá Entonces Venía bastante ropa Para niñita Y pensamos Así para niñita chiquita Y pensamos en ella Ajá Entonces Fíjate Fernanda Que te hago una brilla Para ti Ah Viene Para las demás Para las que le podría quedar Miren La mayoría De las Nenas Ajá Ahí lo voy a poner De todas formas Ahí vamos a ver Acá hay otro pantaloncito Ahí es para Que el que le quede Prácticamente Acá Y aquí hay varias Entonces Voy a ir enseñándoles A él también Este sí es como Para ella Ajá No puede ser Para la Nena Para el Incioto Ella ve La forma Es un Brindita Mira la Venga Quiero ver Vení Mira Venga Venga Tiene los ojos Malitos Gracias Este sí le queda A ella ve Este sí es para Para la Brenda Para Fernanda Es Brenda Y ella es Para Este sí es para Fernanda Ella para ella Este le queda Fernanda ve Este también Es para Estos se quedan Son calzoncitos Para Fernanda Fernanda La otra Para ti Fernanda Gracias Miren Pues por ahí Todavía siguen Repartiendo felicidad Las chicas Y pues vamos A continuar Grabando Bueno Y pues ahí Le están poniendo Este una Diadema También a Fernanda Ve Y dale El vestidito También Ajá También ese vestidito Se lo están Ingiriendo Aquí hay otro Mira Fernandita Ella es la niña Del microchip ¿Verdad que sí? ¿Y por qué tiene? Ah porque como Yo me enojé Cuando tenía Ocho días Entonces No me cayó A mi hija A ella Porque yo le di Quecho a ella Y entonces A ella fue La que le Tejó Su corazoncito Entonces Le tuvieron que Poner un marcapazo Para que ella Pueda Lo único que A ellas Han evitado Que no se agite Tanto Ni que ande Golpeándose Ni tanto Porque como Vaya de aquí Y hay días Que amanece Con un gran dolor De cuerpo Ella me dice Que quiere Que la lleve No he podido Llevarla Porque no he tenido Oro Mira Fernandita Te ayudo Bueno Entonces Ya terminaron Las demás chicas Ya solo la pollita Está entregando Este Gracias A la suscriptora Que me hizo presente En estos casos ¿Verdad? Póngaselo A ver Y pues Algunas palabras Para la señora Doña Antonieta Que hizo posible Estos detalles Para las niñas Les agradecemos Por todo Lo que nos están ayudando Que Dios los bendiga No se los podemos Pagar nosotros Pero sabemos Que Dios Se los va a pagar Y a las personas Que han mandado Ayuda Dios las va a bendecir Más y más Porque tal vez Nosotros no podemos Pero mi Diosito Que está de arriba Dios los va a bendecir Y les pedimos Siempre que tal vez Nos puedan ayudar Porque miren con ella Con la que le picó La culebra Con la que le picó La culebra Y mi nena Pues Mi muchachita Que también está mala De los ojos Ustedes si nos pueden Echar la mano Nosotros no se los vamos A pagar Pero Diosito Si se los va a pagar Bueno entonces Muchas bendiciones Donde quiera que estén Gracias por ser felices A estas familias También verdad Con la ropita Gracias Que ya las zapatitas Le quedan Ay tan linda Mira como Gracias Gracias Mándale un besito Sí Gracias Bueno entonces Nos despedimos De este video Y nos vemos En un video más Hasta la próxima No